Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mary y sus colores, en el vídeo de hoy voy a colorear una bonita lámina y voy a enseñaros paso a paso cómo coloreo toda la lámina. En este caso voy a colorear esta bonita Katrina. A mí la verdad que me gusta muchísimo las calaveras y estas calaveritas mexicanas. De hecho, tengo varias auténticas aidas de México y me gustan un montón. Y bueno, como pues la época en la que estamos y como ya parece que se va acercando Halloween y demás, pues tengo varias aquí, varias calaveras y bueno, voy a colorear esta de aquí. Yo llevo bastante tiempo ya editándome a los libros para colorear. La verdad que bueno, llevo ya unos añitos, empecé comprándome un par de libros, la verdad que por temas de trabajo y así, para hacer durante las clases de educación artística, ya que soy maestra. Y bueno, pues me aficioné, me gustaron mucho. La verdad es que luego lo cogí como hobby porque me relaja y me, bueno, me entretiene un montón y bueno, pues es como una especie de afición, ¿no? Que tengo yo. Siempre me ha gustado también mucho el tema de las minoridades, los avalorios, a realizar bisutería, pero sí que es cierto que desde coloreo, pues como que tengo el tema de la bisutería un poquito más apartado y me dedico más a colorear libritos. Con la pandemia, pues bueno, pues como estuvimos tiempos encerrados en casa y me era más complicado salir a comprar libros o a ver más librerías y demás y ir de tiendas para adquirir materiales, pues sí que es cierto que compré bastante material por internet y también me imprimí libritos para colorear. Lo que hacía era descargarme las páginas y bueno, pues iba descargándome las páginas según a mi gusto, lo cual es una ventaja porque así no desperdicio tanto los libros y además las imprimía a bajo coste y me regalaban lo que es la encuadernación. Así que me hice varios libritos de estos. Una vez que ya tengo unas cuantas imágenes que me gustan, las pongo en el tamaño folio, en un board, luego lo guardo con un pdf y ya lo envío a imprimir. Así que bueno, tengo un montón de libritos de este tipo. En este caso, pues aquí como veis ya tengo un montón de láminas ya terminadas. Si queréis, pues ya os haré un vídeo con trabajos terminados. Y bueno, pues hoy voy a colorear como he dicho esta catrina y no voy a usar ningún tipo de material especial. Yo la verdad que tengo pinturas tanto de las normales como acuareables, pero bueno, como es el primer vídeo que voy a hacer en este canal, voy a utilizar pinturas de las normales. Yo tengo varios sets de pinturas y voy a utilizar las Fabel Castell, la Eco Fabel Castell y las Muppet Kids, que la verdad que son baratitas, pero bueno, dan bastante buen resultado. Abajo os voy a dejar los enlaces de Amazon por si queréis adquirir estas pinturas. La verdad que a mí me van bastante bien sin ser unas pinturas muy, muy caras. Y bueno, pues es pena amanecer conmigo porque voy a colorear esta bonita calaverita. Bien, pues aquí tengo mi catrina, mi calavera mexicana. Y bueno, como veis, las catrinas, pues básicamente son rostros femeninos, maquillados como una calavera. Generalmente siempre llevan flores en la cabeza y luego suelen llevar así de maquillaje alrededor de los ojos, la boca también suelen llevar aquí a alguna especie de rayas tipo calavera. Entonces esto es muy característico de las catrinas. Yo, pues bueno, la verdad que no suelo tener problema para colorearlas, ya que para mí colorear las flores es bastante facilito. Igual lo que se puede complicar un poco es a la hora de colorear el cabello y después, pues el rostro, pues habría que hacer ahí, jugar un poco lo que es con el blanco, los grises, los negros para hacer así como una especie de sombreado, ¿no? Luego sería poner las patulitas alrededor del ojo, un poquito de maquillaje aquí en los párpados. Estas calaveras, por ejemplo, pueden ser algo más coloridas y aquí también, pues tenemos otra vez las rosas y las flores que siempre suelen acompañar a este tipo de catrinas. Entonces, bueno, yo tengo aquí mis cinturitas. Como estas venían en el envase de cartón, las guardo aquí en un bote del Ikea. Y bueno, pues estas son las que uso más habitualmente, que son las de Faber-Caster en las MAP. Así que, bueno, pues voy a empezar, por ejemplo, lo que es con las flores. Y para las flores, siempre uso mucho un par de rojizos, sobre todo si se trata de rosas. Cojo un par de tonos rojos, por ejemplo, uno clarito y uno un poco más oscuro. Bueno, aquí lo tengo mezclado, es el de Faber-Caster y el otro es MAP. Y luego también uso un poquito de naranja y utilizo un poco de amarillo para, este también es Faber-Caster, y un amarillo para dar un poquito de iluminación. También incluso, a veces para las rosas, pues cojo un rosita un poco párido y sería un poco así la gama de colores que uso para lo que es para hacer las flores. Así que, bueno, voy a empezar haciendo las tres florecitas de la cabeza. Vamos allá. Con el rojo, pues marco un poco los bordes de los pétalos. Sin presionar demasiado el papel, ahí voy. Como veis, estoy marcando los pétalos de esta flor. También sé que esto sería otro pétalo. Por supuesto, sí, esto también lo podéis hacer con lápices de acuarela, los cuales nos dan mucho más fuego a la hora de mezclar los colores con un pincel y un poquito de agua. Pero bueno, en este caso, como es el primer vídeo que subo al canal, lo voy a hacer con lápices de color normalitos. Bien, pues ahí ya he marcado un poquito con el rojo. Voy a jugar con este otro rojo, que yo creo que es diferente. Bueno, sí, es bastante similar. Voy a ver si encuentro el rojo un poquito distinto a este cruzado. A ver este, este es el mismo. Quiero buscar un tono un poquito así, más oscuro. Yo creo que este, como más, sí, este es más tirando a granate. No se abriza mucho, pero cuando ya, veis, es una tonalidad diferente de rojito. Así que ya empiezo, voy a ir haciendo círculos pequeñitos y empiezo a mezclar los rojos de los pétalos. Ahora cojo un poquito de rosa para calar ahí la mezcla. Y un poquito de rosación en el medio, por ejemplo aquí también esta zona más rosita. Se trata de jugar con los colores para ir haciendo las tonalidades de los pétalos. Por supuesto, las flores pueden ser de diferentes colores. Si queréis un rojo más vivo, podéis usar un rojo más vivo. Incluso podéis hacerlas de colores morado, azules. Yo en este caso he decidido pintarlas rojas, como si fuese una rosa normal. Pero bueno, esa es vuestra elección el color para poder colorear las flores. No tienen por qué ser rojas. Yo de hecho me disfrazaba alguna vez de Catrina y las flores que llevaba en el pelo las llevaba de color morado y negras. Por lo tanto, se puede cambiar el color de los pétalos de las flores perfectamente. Eso ya es a gusto de cada uno. Bien, pues ahí estoy añadiendo rojito. Y ya veis de qué forma, tan fácil y sencilla, he hecho la primera rosa. Voy a dar ahí un poquito de iluminación, jugando con el amarillo. Y también voy a dar un poquito de naranja. Voy a repasar un poco mejor los bordes, que ahí se me han quedado algunas zonas con un poco de blanquito. Así que lo repaso otra vez con rojo, para que no se me queden esos puntitos blancos. Por ahí. Voy ya dando a la topecina. Y bueno, la primera flor ya está. Así que voy a colorar estas dos, que son las que me quedan. Voy a usar el mismo método, así que allá voy. Y bueno, voy a usar el mismo método. Gracias por ver el video. Aquí como estoy dando más naranjita, como veis, ya esta rosa tiene un tono más anaranjado que la otra. Podemos jugar un poco con los colores, dependiendo del tono que la queramos dar. Pues esta me está quedando más naranjita. Veis como estos lapiceros, a pesar de no ser unos lapiceros muy caros y son bastante accesibles, pues mezclan bastante bien lo que es el color. Yo la verdad que estos lapiceros, los Faber-Castreco, son los primeros que me compré hace ya, pues igual tienen ya como 3 o 4 años que los compré. Y bueno, como veis, todavía los uso. Así que un juego de un set de pinturillas, pues me han durado una barbaridad. Y bueno, he colorado con ellos un montón y de hecho todavía, como veis, todavía los sigo utilizando. Que son estos, están muy bien, aquí pone eco y luego, pues bueno, también van a hacer tutoriales y demás, viene bastante bien. Porque como veis, viene en los lapiceros, viene el nombre del color, cosa que en algunos lapiceros no viene. Ya he terminado casi mis, mis florecitas, ya van a ir bastante, bastante bien. Mirad ahí. Que bien danseado. Y bueno, ahora os voy a enseñar un truquito, ¿vale? Como podéis hacer para aplicar un poquito de sombras en vuestros colores y también para que se mezcle mucho mejor. El blanco es un color que muchas veces lo tenemos ahí en nuestros juegos de pinturas, en nuestros juegos de lapiceros y no lo usamos para nada. Y sin embargo, el blanco es un color que va estupendo para la hora de mezclar los colores. Así que, o dar un toque de brillo, un toque de iluminación. Yo tengo este blanco, que es de las marcas MAPE. Y por ejemplo, veis, si voy marcando estas zonas que me han quedado un poco más claritas. Pues aunque el blanco parezca que no colorea, sí que es cierto que da ahí como un poco de brillito al color. ¿Veis cómo se va notando donde doy el color blanco? Así que el blanco que muchas veces parece que no tenemos ahí en la caja de colores y no sirve para nada, pues sí, sí que sirve. Es un color de, de hecho, también se usa mucho para las mezclas de colores y yo os enseñaré las mezclas con el color blanco. Pero bueno, como veis, mirad como ahí se nota el toquecito de la pintura blanca. ¿Veis? Y ahí también, aquí, se nota como le voy dando blanco para aclarar esa zona. ¿Veis? Y sin embargo, lo contrario es lo que ocurre con el negro. Yo aquí tengo el negro y el negro lo uso para oscurecer zonas y hacer un poquito efecto de sombra. Por ejemplo, si yo quiero aquí un poquito de sombra... Hombre, esto, la verdad que yo esto lo suelo hacer con el carboncillo. Es con lo que... Bueno, perdonad que por ahí se veían unos estos, ¿no? Y bueno, pues entonces voy a seguir explicando para qué he cogido el color negro. Y con el color negro lo que hago es, pues, hacer sombritas, como veis. Y esto se puede hacer muy bien con el carboncillo, pero si no tenéis carboncillo, pues con la... Ya veis que la pintura negra me sirve estupendamente. Luego sería cuestión de mezclar ahí un poquito. Pero con el negro puedo hacer perfectamente sombras. Así que, bueno, pues esta es la primera parte de este tutorial. Aquí he coloreado estas tres florecitas. Y voy a continuar con las hojas. Para las hojas, pues bueno, voy a coger verdes. Un verde tono verde, otro verde un poco más oscurito. Un tono así como más... más oliva. Este no sé qué tono es, pero... Bueno, es más... es como una especie de... De amarillo marrón. Así, y también voy a usar el amarillo. Y tengo aquí como una especie de turquesa. Voy a usar esta gama de colores para hacer lo que son las hojas. Voy a empezar con el oscurito. Y voy a ir marcando ahí... Esto con el oscuro. También un poquito el borde de la hoja. Y voy a hacer lo mismo con las otras. Ahí... El borde. Ahí también un poco las hojas. Y ahí... Bien. Ahora voy a coger el verde más claro, que es un tono hierba. Este se llama kiwi. Bueno, bueno, es un tono... Es un tono verde hierba. Se me ha partido la hoja, pero bueno, no pasa nada, porque lo tengo aquí. Me parece que también... Mira, bueno. Este es un verde... Este me gusta más, que es más clarito. Así que voy a usar este. A ver qué tal. Ahí... Este ya lo tengo bastante agastadito. Se nota que lo he usado. Lo he usado ya bastante. Y bueno, ahí voy poniendo el verde más clarito. Y lo mezclo con el verde oscuro. Ahí... Y luego el amarillo lo uso para dar un toque así como de brillo, de iluminación en la hoja. Así que... Voy a poner aquí un poco de amarillito. Y el amarillo también se puede usar en las flores para añadir... Mirad ahí... También añade brillo el color amarillo. Voy a poner un poquito más de sombra alrededor. Ahí... Con este verde oscuro. Voy a poner ahí... Un poquito... Voy a mezclar bien los colores. La verdad que el verde de... Las hojas de la rosa suelen ser bastante oscuritas. Así que lo voy a poner más oscuro. Bien, pues la primera parte de este vídeo ya está terminada. A ver si de qué forma más facilita he coloreado unas bonitas rosas. Bueno, seguiré más adelante. Voy a colorear todo el rostro. Con el pelo, la cara. Después voy a hacer estas dos calaveras. Y lo último que haré serán las rosas de aquí abajo. Y luego... Pues sí... Un fondito. Os voy a enseñar a hacer un fondito de una forma muy, muy fácil. Así que bueno... Estad atentos y continuad conmigo. Si queréis ver cómo continúo coloreando esta bonita catrina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!